Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, terminada la travesía, Jesús y sus discípulos llegaron a Genesaret y atracaron. Apenas desembarcados lo reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente donde estaba Jesús, le llevaban los enfermos en camillas. En los pueblos, ciudades o aldeas, a donde llegaban, a los enfermos en la plaza y le rogaban que le dejasen tocar al menos la orla de su manto, y los que lo tocaban se curaban. Palabra del Señor. Los que lo tocaban se curaban. Nos recuerda también esto, ese Evangelio de la Hemorroisa que decía, si le toco el manto a Jesús. Jesús es fuente de vida. Dador de vida. ¿Os acordáis de ese fresco impresionante de Miguel Ángel en la capilla Sistina, donde el dedo de Dios Padre va a tocar al hombre en la creación? Un dedo lleno de vigor y de fuerza toca un dedo sin vida todavía, como transmitiéndole la vida. Dador de vida. El Padre es dador de vida y el Hijo, junto con el Padre, es dador de vida. Los que le tocaban quedaban sanos. De él brotaba la gracia y la fuente. La fuente de la vida. En la liturgia católica oriental, en uno de sus ritos, que es el rito maronita, que especialmente se celebra en el Líbano, en el rito maronita hay un momento de especial belleza, y es que la paz, el sacerdote que ha tocado a Jesús con su mano, después de la consagración, se acerca a él, pues el acólito, el monaguillo, le toca la mano del que ha tocado a Jesús, y ese monaguillo baja abajo y toca la mano del primero de la fila, el cual sigue pasando y tocando la mano a todos en la iglesia. Es un rito bello, significativo, potente, porque toda la asamblea ha significado que vamos a tocar la mano del que ha tocado la mano, finalmente, a Jesús. Es como tocar a Jesús a través de los que han tocado a Jesús. Claro que estamos llamándonos a tocarle directamente, pero muchas veces para poder llegar a hacerlo, Dios nos pone signos suyos, y a veces para llegar a Dios necesitamos ver su reflejo en quienes han tenido experiencia de él. Tocar a quien ha tocado a Jesús. Es lo que es la teología católica de los santos. ¿Por qué admiramos especialmente a los santos? Porque a través de ellos se transmite la luz de Dios, porque en ellos vemos una luz ya no reflejada, sino traslucida, traslucida. Se está trasluciendo una luz, podemos tocar en ellos a quien ellos han tocado, que es la experiencia del Dios vivo. Jesús es dador de vida, queremos tocarle, y queremos para ello también servirnos de los dones que Jesús ha repartido en tantas almas que son testimonio para nosotros para tener un conocimiento personal e íntimo del Dios dador de vida.